Como decía al principio, uno como país debe centrarse en los temas fundamentales. ¿Cuál es el propósito en un país? Bueno, generar bienestar para todos sus ciudadanos. La única manera de generar bienestar para los ciudadanos es con la atracción de inversiones y la generación de empleo. No hay otra manera, ¿verdad? Y esos objetivos se logran mediante diálogos, mediante consensos, mediante negociaciones, no mediante la confrontación. Entonces, en ese sentido, la posición de la industria es enfocarse en los objetivos de mayor inversión para la generación de empleo mediante el diálogo y el consenso. Históricamente, la industria textil maquiladora siempre ha logrado sus propósitos mediante el diálogo y el consenso. Los diferentes gobiernos han sido muy responsables y eso ha permitido construir esta inmensa plataforma de inversiones, exportaciones y generación de empleo. Bueno, yo desconozco qué pasó en Choluteca. Lo que le digo es que, bueno, busquemos como sociedad los medios para ponernos de acuerdo. Creemos un marco apropiado que nos permita competir con todos los países para atraer las mejores empresas a Honduras y que eso se pueda reflejar en mayores empleos, en bienestar. No hay otra forma para que un país mejore. O sea, no hay otra forma. Todos los países exitosos, todos los países exitosos han creado un clima de inversión apropiado. Nadie quiere irse a un país en donde haya... Entonces, todos esos propósitos. ¿Y cómo se logran esos propósitos? No hay otra forma. No es mediante la confrontación, es mediante el diálogo, es mediante el consenso. ¿Y la bondad es esta nueva ley de justicia tributaria? Cada quien tendrá... Lo que se ha dado, pueden haber puntos de vista diferentes entre el proyecto de ley y los diferentes sectores. Pero habrá que encontrar esos puntos de convergencia que nos permitan construir un mejor país.